Sé que miento, yo te extraño, te lo ruego, te pido que me beses En mis sueños te apareces, quiero hablarte, luego desapareces Y yo nada, baby, te perdí, qué casualidad te vi, pero no te vi muy feliz Tú sufriendo con él y yo sigo aquí Y hace tiempo que no te veo, mami, pero te deseo y presiento Que hoy volveré a verte de nuevo No le iba a buscar, pero una llamada llegó a mi celular Me dijiste estoy cansada de ese bro y que te pase a buscar ¿Qué es lo que pasa? Tu familia me ve como una amenaza Intentando alejarnos, pero no saben cuándo te sobrepasas No sé si fuiste tú o fui yo, pero el destino ya nos traicionó Solo quedan las ganas, tú mi tentación Quiero darte caricias, pero a montón Eres mi dopamina, mi peor adicción Tú te convertiste en mi obsesión Por ese deseo nació esta canción No te confundas, es solo satisfacción Nadie nos entiende Nadie nos entiende Que las ganas se notan, eso es evidente Y si ese bobo te miente Me llama enseguida y yo te bajo lo caliente Mami, tú no te imaginas Cómo yo me siento cuando te trepas encima Eres tú mi adrenalina Con la percosa te pones alta y me anima Yo creo que me enfrente es tu actitud Y qué bellos te quedan esos tatu Es la miel a los asos como Winnie Pooh Por ti daría todo, pero mami sí No la iba a buscar Pero una llamada llegó a mi celular Nah Me dijiste estás casada Yo ese bobo y que te pase a buscar Nah ¿Qué es lo que pasa? Tu familia me ve como una amenaza ¿Qué es lo que pasa? Intentando alejarnos Pero no saben cuándo te sobrepasan Solo en casa No sé si fuiste tú o yo Pero el destino ya nos traicionó Quiero darte caricias pero un montón Desire Beats